La película de super villanos basada en el personaje de Marvel, fue la más taquillera este fin de semana en México, al recaudar 189.3 millones de pesos, y registrar la asistencia de 3.3 millones de personas. Otras películas de acuerdo con el reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, CanaCine, del 5 al 7 de octubre, la cinta animada en 3D, Pie Pequeño se ubicó en el segundo puesto con 33.8 millones de pesos, y contó con la asistencia de 678.9 mil cinéfilos. La película de humor negro dirigida por Paul Feig, Un Pequeño Favor, donde una bloguera investiga la súbita y misteriosa desaparición de su mejor amiga, quedó en el tercer puesto con 6.8 millones de pesos en recaudaciones, y 97.4 mil asistentes. En tanto que la más reciente entrega de la saga de ciencia ficción, El Depredador, se colocó en el cuarto lugar al contabilizar 6.6 millones de pesos, y una asistencia de 130.3 mil personas. Tras concluir su quinta semana de exhibición, la cinta estadounidense de terror sobrenatural gótico La Monja, dirigida por Corin Hardy, se colocó en el lugar número 5.5.02 millones de pesos en recaudaciones, y 99.3 mil asistentes. Papillon, recuperando a mi ex, La Gran Promesa, Los Hambrientos y Buscando son otros de los títulos que también figuran en esta lista.